y espero por la gracia de Dios todos, Dios haya puesto el querer tomar la misma decisión de ser fieles al Señor, voy a estar hablando un poquito más a ver si no se corta sino para cambiar el micrófono, muy bien lo voy a cambiar mejor perfecto, muy bien, si se escucha bien ese, se escucha bien ahí atrás hermano Jorge, excelente voy a hacer un bosquejo completo de este libro hermano, de este libro de Ruth y bueno sé que es difícil porque hace mucho calor verdad, pero no les da gusto que esto es lo más cerca que podemos estar del infierno hermanos, no podemos ir más abajo hermanos, gloria a Dios y la gente allá afuera sabes que esto es lo más cerca que va a estar del cielo medita un poquito en esas dos cosas hermano, te voy a resumir el mensaje que voy a predicar primeramente viene la decisión de Ruth que lo prediqué esta mañana después viene el servicio de Ruth, después de su servicio y su fidelidad viene el descanso de Ruth y el último capítulo nos habla de la recompensa de Ruth hermano tan solo pensar en el bosquejo de estos cuatro puntos si tomamos una decisión correcta y escogemos servir a Dios Dios nos dará el descanso que nuestra alma tanto anhela y un buen y glorioso día Dios nos recompensará por esa decisión y por eso servicio a él hermanos voy a resumir mucho todo el capítulo 1 espero que los que no se congregaron pudieran haber escuchado el mensaje vía internet aquellas tres decisiones a las tres personas muere su esposo una se amarga, una se aparta, se regresa al mundo y la otra decide confiar y ser fiel sin embargo las dos viven juntas Noemí aquella que dijo ya no me llamen dulce sino llamenme Mara y aquella Ruth de quien se habla este libro vivían juntos ahora yo quiero que pensemos hermanos tanto en Ruth como en Noemí cuando pensamos en Ruth hermanos quien es la protagonista a partir de este capítulo al final ella perdió su esposo estaba dolida porque perdía a quien más amaba y para añadirle vivía con su suegra quien no era cualquier persona era una persona que a los cuatro vientos gritaba llámenme la amargada, hermanos que terrible y guarda esto en tu corazón este libro nos enseña entre muchas otras cosas que puedes llegar a convivir con personas que están amargadas y nunca amargarte a veces podemos tomar como pretexto bueno es que tal persona o es que esa otra persona y no quito el hecho que tal vez no haya una persona pero este libro nos muestra que no debes amargarte incluso si estás cercana a una persona que tiene amargura ahora imagínate la vida de Noemí viviendo con Ruth Noemí aquella dulce que decía llámenme amargada tal vez le preguntaba Ruth ¿cómo te fue hoy? pues estoy viva ¿qué quieres? no había sonrisa siempre triste cara de dolor sufrimiento ¿quieres comer? no, no quiero comer ¿quieres salir a dar la vuelta? no, la gasta muy cara ¿quieres un helado? no, engordo ¿quieres ir a la plaza? hombre, que no vamos a la iglesia que flojera no ¿qué no entiendes que no quiero? no, te das cuenta en una resumida historia lo que era vivir con Noemí sin embargo ni un versículo te muestra que Ruth se amargó es posible vivir con una persona que tenga amargura y jamás tú ser cómplice de ese pecado y por la pura gracia de Dios jamás amargarnos amén hermanos la Biblia dice que el ánimo del hombre soportará su enfermedad más ¿quién soportará el espíritu angustiado? ¿quién soportará una persona que vive constantemente en amargura? y querido hermano si hemos tomado esa mala decisión por la gracia de Dios pídele que te dé la libertad de la amargura y que vidas la vida cristiana victoriosa con la gracia y con el gozo del Señor hermanos ahora imagínate ¿te ayudo en algo? sí, aléjate de mí eso debió de haber sido la vida que llevó qué pesado estar con alguien así tal vez porque la Biblia muestra un aprecio muy grande que le tenía esto es extra bíblico pero tal vez servía estaba ahí con ella y siempre amargada Noemi casi titulaba este mensaje no permitas que los amargados te amarguen pero no podía no titular este mensaje Dios recompense tu fidelidad la Biblia habla de los dos puntos pero verdaderamente el más brillante de todos es Jehová recompense tu fidelidad versículo 2 hermanos cuando estudiamos la historia estamos ahí en Ruth capítulo 2 versículo 2 ya te prediqué el contexto vivían juntos habían pasado una tragedia pero el deseo de Ruth hermanos era salir adelante dice la Biblia y Ruth la Moabita le dijo a Noemi a Amara te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquellos cuyos ojos hallar y gracia y ella le respondió ve hija mía Ruth tenía todo en su contra para vivir completamente frustrada no tenía trabajo no tenía dinero se muere su esposa su cuñada se va al mundo y vive con su suegra que era la persona más amargada ese es el contexto de su historia y miren su actitud a pesar del panorama te ruego que me dejes ir al campo quiero ir a trabajar quiero salir adelante le quiero echar ganas que importante es tener un deseo de salir adelante sin importar cual sea tu panorama tener ese deseo la Biblia dice que sin visión el pueblo se desenfrena y ojo hermanos no solo es tener un buen deseo porque todos tenemos un deseo pero muy pocos están dispuestos a trabajar ese sueño no solo el deseo te llevará lejos sino trabajar trabajar para que se vuelva realidad tenemos que estar dispuestos a pagar el precio y vean la historia como nos lo va mostrando la Biblia en la vida de Ruth versículo 3 tenía la iniciativa quería trabajar y entre comillas el trabajo es una bendición de Dios hermanos versículo 3 dice fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los cegadores y aconteció que aquella parte del campo era de vos el cual era de la familia de Elimelech vos para entenderlo era del familiar de el exesposo de su el esposo de su suegra o sea su suegro y la Biblia nos muestra que vos era una persona que tenía vamos a llamarle una hacienda muy grande para que sea entendible versículo 5 llega vos que en esta historia vos es un tipo de Cristo y ahorita lo voy a enseñar pero vos dice a su creado el mayordomo de los cegadores quien es esta joven hablando de Ruth quien es esta persona probablemente vos le vio ese no sé qué es pero lo tiene y le llamó la atención a vos vio a alguien nuevo ahí trabajando pero distinto versículo 6 dice la Biblia y el creado y el creado mayordomo de los cegadores respondió y dijo es la joven Moabita si recuerdas la historia cuando se fueron de Moab que se fueron de Belén se fueron a Moab la que vivió con Noemí la Mara la que vive con la amargada aquella de los campos de Moab y sabes por qué digo esto que tremendo que otras personas hablen de uno verdad hermano si, si, si el que vive con la amargada Dios nos dio un buen testimonio hermanos que diga no, si el tremendo el ganador de almas ah, si, si lo conozco no agachen su cabeza no es tiempo para orar ah, si el que siempre está sirviendo como sirve Dios permita que tengamos un buen testimonio ven hermanos y que no sea el testimonio de ¿a poco es cristiano? si supieras tengamos un buen hombre y la Biblia dice que es mejor que las riquezas versículo 7 la escritura nos muestra que Ruth era muy trabajadora y ha dicho te ruego que me dejes recoger y juntar tras los cegadores las gavillas entró pues y está desde por la mañana y hasta ahora sin descansar ni aún por un momento no sólo tomó la decisión de ser fiel porque tal vez esta mañana tú dijiste en la oración padre yo decido ser fiel esta mañana pero no sólo es necesario decir voy a ser fiel sino concretar y ser fiel y servir a Dios hermanos en el trabajo hermanos ahora imagínate su vida estamos hablando de una mujer que no tiene absolutamente nada versículo 8 dice la biblia entonces vos le dijo a Ruth hija mía no vayas a espegar otro campo ni pases de aquí y aquí estarás junto a mis criadas Ruth no tenía nada más que el corazón destrozado por la muerte de su esposo tener que vivir con alguien en una terrible amargura no tenía dinero no tenía comida no tenía trabajo se acerca el dueño y le dice nunca te vayas a otro campo quédate aquí yo siempre te daré trabajo hasta este punto hermanos como el panorama es tan distinto en la vida de Ruth que en la vida de las otras personas Dios bendice la fidelidad hermanos y no sólo hasta el verso 8 aquí empezaba lo que Dios iba a hacer en la vida de esta persona el trabajo le daría ánimo el trabajo le daría comida el trabajo te hace sentir indispensable te ayuda mucho y más apreciar tu trabajo y entre comillas no digas mañana es lunes hay que ir trabajar dile gracias Dios porque hay trabajo cuántas personas quisieran el trabajo por el cual nos quejamos hermano dale gracias a Dios por el trabajo que has tenido y por si fuera poco hermanos versículo 9 y era suficiente que le diera un trabajo pero en el verso 9 dice mira bien el campo que siguen y síguelas porque yo he mandado a los creados fíjate que no te moleste y cuando tenga sed ve a las vasijas y bebe ahí del agua que sacan los creados no sólo le suplió un trabajo sino que la protegió nadie te va a molestar nadie te va a juzgar aunque hablaban de ella voz la defendió versículo 10 Ruth se sorprendió hermanos y dice ella entonces bajando su rostro inclinó a tierra se sintió indigna completamente y dijo ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozca siendo yo extranjera? ¿por qué es que he hallado tanta gracia en tus ojos no se explicaba por qué razón era tan buena con ella? y de no tener nada pasó a tener un trato especial de parte de vos vos en esta historia es un tipo de nuestro Señor Jesucristo y lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en nuestras vidas nosotros nosotros estábamos perdidos tal vez teníamos una religión pero no teníamos la salvación estábamos muertos en nuestros delitos y pecados perdidos y equivocados y sin propósito o teniendo uno incorrecto y en eso llega a vos hermano en nuestra tristeza en nuestra angustia quita nuestras lágrimas nos da un propósito para vivir nos ha dado un trabajo nos perdona nos restaura nos da que comer nos ayuda nos anima no te emociones hermano Dios ha sido más que bueno te protege de cosas malas te pone en el hueco de su mano te sana hermano la Biblia dice que Él es aquel que sana todas tus dolencias lo que vos hizo con Ruth es lo que Cristo ha hecho contigo querido hermano que versículos hermanos que dice nunca te dejaré ni te desampararé siempre estaré con ustedes hasta el fin del mundo con amor eterno te he amado cuando pases por las aguas ya estaré contigo primero vemos y lo prediqué esta mañana la decisión de Ruth su decisión fue aunque no entienda yo voy a decidir ser fiel a Dios en el capítulo 2 no solo vemos la decisión sino el trabajo y la fidelidad de Ruth más que nadie cómo trabajó después del trabajo tan fuerte que tuvo Ruth y entre comillas como creyentes es tiempo de trabajar para Dios hermanos pronto la noche viene dice el himno y su palabra cuando ya no podremos trabajar versículo 11 después del trabajo viene el descanso de Ruth si decides ser fiel y trabajar te aseguro que serás bendecido un predicador en Estados Unidos Russell Anderson decía entre más trabajo más suerte tengo no es suerte es que si hay algo que Dios bendice es la fidelidad hermanos y Dios bendijo y respaldó a Ruth y si tú decides ser fiel y trabajas también Dios te bendecirá a ti versículo 11 fíjate lo que dice la Biblia y respondiendo vos le dijo he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conocías antes hermanos si vos sabía lo que había hecho Ruth cuanto más Dios sabe todo lo que hacemos hermano y así como vos recompensó la fidelidad de Ruth que dicha que privilegio hermanos que gozo predicar que Cristo se da cuenta de todo lo que tú y yo hacemos y un día hermano nos recompensará por hacerlo Dios siempre ve lo que hacemos y será él quien te recompense por eso la escritura dice que todo lo que hagas lo hagas para Dios y no para los hombres porque será Dios quien nos recompense por hacer cualquier cosa hermanos por eso no te canses de hacer el bien hermanos sigue leyendo tu Biblia sigue ganando alma sigue apoyando la obra de Dios sigue congregándote en la iglesia hermanos y que Dios nos recompense por serle fieles versículo 12 me encanta este versículo hermanos Jehová recompense tu obra fíjate nada más hermano lo que Ruth hizo lo hizo para vos no para quien lo hizo hermanos para Noemí pero alguien más la recompensó nosotros nosotros debemos de hacer siempre decía Bob John Senior siempre es correcto hacer lo que es correcto y que sea Dios quien nos bendiga por hacerlo sabes cuál es nuestro problema hermano a veces hacemos un bien y esperamos que esa persona no lo regrese no hermano tú haces un bien y esperas que sea Dios quien nos recompense por hacerlo Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte hermanos qué versículo me encanta lo que decía aquel predicador Charles Hayden Spurgeon cuando no puedas ver el rostro de Dios escóndete debajo de sus alas y aunque Ruth no había escuchado un mensaje de espullo conocía la verdad hermanos y vino a refugiarse en las alas del Señor este versículo hermanos cuando le dice Jehová recompense tu obra tu remuneración bajo cuyas alas has venido a refugiarte hermanos Dios le dio descanso no hay nada como la paz y descanso que viene por ser fiel a Dios y no solo hablo de un descanso físico hermano porque a veces vas a estar muy cansado físicamente pero dentro de ti va a haber una paz porque tú vas a decir yo hice la voluntad de Dios yo hice lo que a Dios le agrada y Dios te ha dado una paz especial hermanos aquellos que han ido y por ahí respaldó el hermano Gastón hermanos vamos y nos cansamos ahí en el ser hermano hermano hasta hacia adelante no traemos el cuello ya que rojo hermano medio morado hermano hermano extrañamente hay una paz muy especial que vamos a hacer la obra de Dios hermano y aunque hay cansancio físico hay una paz dentro hermano porque viviste para algo que no es para ti hicimos algo para el reino de Dios hermanos no hay nada como la paz de Dios y decía que el predicador no hay atardecer más bonito y él explicaba que una vez fue a cierto país y que se veía el sol hermanos y las palmeras de una manera impresionante y él decía pensaba que era la mejor puesta del sol pero definitivamente la mejor puesta del sol es pararme y asomarme al sol donde sea y saber que este corazón está bien con su Dios no hay nada mejor hermano que tener paz para con Dios Ruth ya no tenía que preocuparse por nada ni por comida versículo 14 hermanos dice la escritura y vos le dijo a la hora de comer ven aquí come del pan moja tu bocado en vinagre se sentó junto a los cegadores le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sabró hermanos que bueno fue vos con Ruth y así de bueno incluso más ha sido Cristo contigo hermanos la escritura dice he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz entraré a él cenaré con él y él conmigo Cristo no solo nos salvó sino que ha decidido tener una convivencia una comunión con nosotros gloria a Dios por eso hermanos pasó de no tener nada a comer con el dueño no suena familiar al ser cristianos hermanos ahora te imaginas que Ruth le dijera a vos no quiero comer me voy a ir a otro rancho no te sería no dirías tú de afuera en la historia que ingrata no lo dirías ¿y qué somos tú y yo hermano cuando no leemos esta Biblia? cuando no pasamos tiempo con Dios cuando no le servimos cuando tú sabes que debemos hacerlo Dios nos ha colmado de favores y misericordias y a veces no contrarrestamos de la misma manera después de que vos alimentó a Ruth le dio un propósito y así como Cristo nos ha vestido de salvación también nos ha dado un propósito hermano versículo 15 vos la envía a trabajar luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también las espigas y no la avergüences hermano así como Cristo también nos salvó en un vos un tipo de Cristo también Cristo nos ha enviado a trabajar nos ha enviado a predicar las buenas nuevas hermano el glorioso evangelio y también dice y no lo avergüences es Cristo quien nos respalda es Cristo quien nos da de nuevo y poder y no un espíritu de cobardía versículo 16 no solo eso sino dice y no la reprendan dejaréis también caer algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja no la reprendas vos la cuida vos la ayuda vos la protege como Cristo a nosotros hermanos todos los días hasta el fin del mundo y si todo esto fue una gratitud para Ruth miren como ella respondió a la gratitud con vos en el siguiente verso este versículo debe actuar en nuestra vida hermano que si tenemos gratitud por todo lo que el Señor ha hecho con nosotros debemos hacer algo y nos dice el versículo 17 espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido tenía tanta gratitud por lo que vos había hecho por ella que no le quedó menos que trabajar todo el día en gratitud a vos hermano podríamos responder de alguna manera distinta con lo que Cristo ha hecho por nosotros que servirle cantarle pasar tiempo a sus pies trabajó hasta la noche si tú tienes gratitud a Dios se va a demostrar en tu fidelidad a Dios ¿sabes por qué estamos en la iglesia esta noche? porque tenemos gratitud a Dios y decimos Dios ha sido tan bueno como no voy a congregarme un rato y darle gracias a Dios por eso es tan importante tener gratitud a Dios porque la gratitud te mueve a ser fiel solo los agradecidos se involucran en su obra para hacer un poco en comparación a todo lo que Dios ha hecho por nosotros hermano trabajó y trabajó sin descuidar a su suegra recordemos que Toby es parte de la historia de su suegra un balance adecuado trabajo familia y aquellos que predican que solo la familia es más importante que Dios y usan que primero fue la familia antes que la iglesia si se predicara de esa manera la Biblia primero fueron los animales no se puede predicar la Biblia de manera cronológica Dios es lo más importante pero todo tiene su tiempo hermanos versículo 20 nos dice la escritura y dijo y dijo Noemí a su nuera sea el bendito de Jehová pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto después le dijo a Noemí nuestro pariente hablando de vos es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos por eso vos es un perfecto cuadro de lo que Cristo hizo con su iglesia de lo que Cristo hizo por nosotros alguien que vino a comprarnos a sacarnos de nuestra situación así como vos cambió la vida de Ruth Cristo cambió nuestra vida para siempre hermanos y versículo 22 y Noemí respondió a Ruth su nuera mejor es hija mía que salgas con sus criadas y que no te encuentren ¿qué dice ahí hermanos? ¿te imaginas lo ingrata que sería Ruth si fuera a trabajar a otro campo? cuando vos le habías dado tanto la Biblia dice que cuando regrese el hijo del hombre hallará fe en la tierra hermano nadie sabe el día ni la hora pero yo espero que cuando Cristo venga nos encuentre en un servicio hermanos nos encuentre tocando una puerta nos encuentre predicando el evangelio hermano ensayando la orquesta cantando en el coro haciendo trabajando en la obra haciendo algo para la obra de Dios hermano que no te encuentren en las novelas ¿verdad hermano? vamos a ver así hombre dale cambio de versículo no se preocupe versículo siguiente verso 23 y siempre he pensado que va a ser un miércoles hermano pero bueno no hay Biblia para respaldar ese pensamiento estuvo pues junto con las criadas de voz espigando hasta que se acabó la ciega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra hermano fiel trabajando trabajando hasta que se acabó la ciega vemos en el capítulo 1 la decisión de Ruth una se aparta una se amarga pero una decide ser fiel en el capítulo 2 vemos su fidelidad y su trabajo en el capítulo 3 vemos el descanso tan especial que Cristo le da a Ruth y como último punto hermano vemos la recompensa de Ruth voz se había ido iba y venía checaba a los trabajadores que espigaran y un buen día regresó el dueño del campo voz y recompensó la fidelidad de Ruth y sabes de qué manera recompensó su fidelidad casándose con ella ves como es un perfecto cuadro de Cristo y la iglesia de Cristo vendrá por su iglesia y dice la Biblia que tendremos las bodas del cordero y nos vamos a casar y estaremos en el cielo para siempre con el Señor por la eternidad comiendo un banquete continuo hermanos gloria a Dios y es bíblico respaldado ahí que en el cuerpo glorificado se va a comer hermanos Apocalipsis 19 7 miren lo que dice un día Cristo regresará y también recompensará nuestra fidelidad hermanos no te canses cristiano de hacer el bien porque un día todos seremos recompensados por hacerlo la Biblia dice gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado y ella se ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino son las acciones justas de los santos y el ángel me dijo escribe bienaventurados doblemente bendecidos dichosos los que son llamados a la cena de las bodas del cordero y me dijo estas son las palabras verdaderas de Dios y glorioso el día cuando vos recompensó la fidelidad de Ruth y glorioso el día el día que Cristo recompense nuestra fidelidad y nos diga bien hecho buen siervo y fiel yo sé que ese domingo en la noche tenía sueño hacía un calorón terrible pero decidiste ser fiel bien hecho buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel porque esto es poco hermano sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor y gloria a Dios hermano que hay recompensa por vivir para Dios de este lado del cielo hermanos en el cielo y también aquí Ruth capítulo 4 verso 3 hermanos terminamos en este último capítulo la recompensa de Ruth vaya que su recompensa fue haberse casado con vos pero 4 13 dice la biblia vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo versículo 21 y 22 salomón engendró a vos y vos engendró a obed versículo 22 obed engendró a isaí e isaí engendró a quien hermanos fue abuelo del rey David el hijo de Ruth cuando cuando la escritura dice Jehová recompense tu obra crees tú que Dios recompensó a Ruth hermanos por ser fiel por trabajar por siempre seguir adelante no sólo no sólo se casó con vos no sólo su vida cambió para siempre sino que le dio un hijo y su hijo sería el abuelo del gran rey David y más adelante del rey David vendría la genealogía de nuestro señor Jesucristo y cómo cambió la vida para siempre de una mujer moabita que ni siquiera conocía al Dios de Israel tenía dioses ajenos pero conoció a Dios y cuando le dijo a Noemí tu Dios será mi Dios es nuestro Dios el Dios de Israel decidió ser fiel a ese Dios y Dios bendijo su fidelidad hilando con el mensaje de esta mañana la persona que se amargó hermano siguió amargada tal vez un poco de gracia porque pues tal vez vivió y conoció a Obed algunos de ellos pero Orfa se fue al mundo no se supo nada de ella vivió perdidamente se fue tras sus dioses dioses ajenos pero una persona tomó la decisión yo voy a ser fiel a Dios y yo voy a trabajar y aunque no entienda todo lo que pase yo sé que Dios un día me recompensará mi fidelidad y aunque Ruth no trabajó para Dios trabajó para vos fue Dios fue Dios quien recompensó a Ruth aunque literalmente no estamos haciendo algo para Dios cuando tú sirves a alguien si en el ministerio o sea otra persona y entre comillas no hay otra manera de servir a Dios que sirviendo a la gente hermanos pero cuando tú sirves a otro pensando yo estoy ahorita sirviendo a Dios será Dios quien recompense nuestra fidelidad hermanos tomemos la misma decisión cuatro puntos se puede bosquejear todo el libro de Ruth tomó una buena decisión voy a ser fiel no me voy a amargar decidió trabajar Dios le dio descanso y sobre todo Dios la recompensó al ser una fiel trabajadora cuatro puntos se puede resumir todo este libro el mensaje se predicó el Espíritu Santo obrado en nuestro corazón pero al final del día será tu decisión hermano que decisión tomarás en esta noche espero que tomemos esta misma decisión y no solo tomar la decisión en la mañana decir ok voy a ser fiel no literalmente celo y haz algo y decir yo voy a servir a Dios de esta manera y que Jehová Dios recompense nuestra fidelidad de Él hermanos vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar de Él hermanos y vamos a cerrar y vamos a cerrar de él y vamos a cerrar y vamos a cerrar